Durante la anotación del segundo gol por parte de Mario Mandzukic de Croacia en la semifinal ante Inglaterra, el fotógrafo Yuri Cortez de origen salvadoreño y que trabaja en AFP México, fue embestido por los jugadores del equipo que eufóricos celebraban el gol que anotaron. Lee también, Croacia elimina a Inglaterra en otro alargue y jugará la final del Mundial en el siguiente video narra lo sucedido, Yuri Cortez, fotógrafo de origen salvadoreño y que trabaja en AFP México, narra como En esta nota ¡Gracias! ¡Gracias!